¡Hola, hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al torneo de la leyenda del gaming Ciertos jugadores han sido nerfeados Esos jugadores básicamente son el escuadrón Satchichón Vas a tener que jugar con lo primero que te encuentres ¡Cuál! ¡Buena, métete con Agusti! Me he quitado mucha vida Y ya está, y a coldear y ganáis ¡Coldear y ganáis! ¡Coldear y ganáis! ¡Lo tontas! ¡En dónde está! ¡Ahí está! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Primero que caes! 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 ¡Que la ganamos, que la ganamos, que la ganamos! ¡Que quedamos de puta madre! ¡Aquí estamos! Yo voy a cortar directo Yo corto directo ¿Sabéis qué es lo mejor? Que ahora nos van a nerfear más Pero es en solitario que es imposible que ganemos Eh... Mirad lo que os he dicho Solo pico ¿Qué? ¿Qué? Curas y utilidad Eso sí Para al menos poder rotar con el pico Aunque sea Solo pico Vale, tenéis una cosa más solo Arbusto Voy a llevar un arbusto ¡Venga! ¡Ah! O sea, para que sepan que somos nosotros ¡Es el del arbusto! ¡A por él! O sea, a cien de vida con el pico Y ya está, ¿no? Para adelante Así Voy a llegar al top 10 Solo a pico 100% Chicos, vale Cambiamos de skin Arbustín ¡Ja, ja, ja! ¡Ostia, que ya ha empezado la partida! Ya he saltado, ya he saltado Me muteo, chavales Luego nos vemos Vean que os oyen Joder, me quedan del aire A ver, chicos Lo que había pensado es Irme por los lados del mapa Porque hay grietas Porque es que aquí no Mira, ya veo una grieta allí ¿La veis? Sí, sí, allí, allí, allí Vale, pues Voy al baño Si viene para acá Utilizo la grieta No, se va, se va, se va No, viene No, se va Mierda, ya me he visto Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós No me hables, no me hables Es que no quiero conversar Nada contigo, te lo juro ¿Quién es esa puta rata Que está ahí, tío? Vale, vale, vale Estamos bien, ¿eh? No te lavas de las manos, ¿verdad? Sí, sí, sí Bueno, no Podemos intentar Joder, que me está siguiendo El arbusto, chavales Que me está siguiendo El arbusto, chavales Que me está siguiendo El arbusto ¿Ese tío qué coño es? O sea, la zona, la zona La zona, la zona Corre Me está haciendo stream sniping En un torneo Ojo, ¿arbusto? Una polla Acabo de encontrar un arbusto Una polla Como un ciruelo Acabo de encontrar un arbusto Mierda Está disimulando 100% Yo creo que me ha visto Hay un tío De una tirolina detrás Tengo mucho miedo Tengo muchísimo miedo Estoy temblando del miedo Lo tengo al lado Mierda Lo tengo literalmente al lado Se ha tirado Vale, la zona A ver dónde cierra Oh, no cierra en balsa botín Qué putada No creo que este arbusto Me salve la partida, ¿no? No creo que estemos En el top 30, ¿no? Ese es hiper 100% Va a pillar el drop Y cae otro Bueno, bueno, bueno La que se va a liar aquí, chavales A hiper le están disparando Lo acaban de reventar Cae otro drop por allí Le están dando desde arriba ¿Qué haces, gilipollas? Voy a morir Estoy muerto Se ha puesto uno Se ha puesto uno aquí al lado Está ahí Lo veis por el pico de la madera Que se está asomando Viene otro Se pelea Me cago en la puta Acaba de salir zona Una tabla Una tabla por ahí Pelea, 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 pelea Entramos en el top 10 Entramos en el top 10 Dame el top 10 Dame el top 10 Madre mía, qué locura Top 10 Pichita murciana Oji lo está haciendo Lo está haciendo Pichita murciana Oji Bueno, y ahora con la zona Que hacemos, chavales A ver, podría rotar Con las camas elásticas, ¿no? Top 7 Hostia, qué locura Estoy viviendo, chavales What the fuck Vale, pero si pillo la grieta de alguien Hostia, lo mismo lo podría hacer, eh Fuera coñas Grietas puede usar Si no la tiro yo No me lo puedo creer Soy histórico Se va a empezar a hacer bastante daño aquí ¡Hay una grieta! ¡La grieta de hiper! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Tiene un ángel en el ano este cabrón! No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer lo que acabo de jugar Me han quitado el Bustín, chavales ¡Grefg sigue vivo! Como gane Grefg yo ya Me va a dar un asco Quedan cuatro, eh No, no, lo matan aquí Yo creo que lo matan aquí Fuera de aquí, que esto es mío, coño ¡Ay, qué estoy haciendo! Dios mío, no puede ser No puede ser, hermano Como se ve la partida a pico Me rayo, eh Lo de Grefg es impresionante Lo de Grefg es impresionante ¡Ay, qué estoy haciendo! ¡Ay! ¡No! 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 Está haciendo historia aquí Está haciendo el resto, por Dios Nada, si ganas en la partida Yo no sé qué Yo tiro el juego Yo lo desinstalo ¡Gilipollas! Estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto Top tres, no me lo puedo creer Top dos Top dos Top dos ¡Es una locura! ¡Echo top dos! ¡Echo top dos! ¡Echo top dos, amigo! ¡No, amigo! ¡Aaaaaaah! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Grefg contra su amigo ¡No, amigo! ¡Guau! ¿A que le mete con el cuchillo? ¡Uuuh! Ha quedado el segundo Con el segundo y una navaja ¡Y Grefg! ¡Dumbre! A punto de ganar, Grefg Grefg sigue vivo ¡No puede ser! ¡Queda Grefg hiper! ¡Queda Grefg hiper! ¡No puede ser! ¡No! ¡Oh, por Dios! ¡Wey! La ganó hiper Igual Una de las cosas más épicas que he hecho en mi vida En directo Junto a los S-Lang El récord de la skin Y el extensible Tened en cuenta Que también lo suyo Es encontrar un arbusto No, es que realmente Es lo más importante Si yo he aguantado En esa partida Por tener un arbusto Podemos rezar A ver si aquí nos sale Y si no, pues ¡Hostia! Que hay gente ahí Pinta difícil, eh Me mato Me mato Me mato Me mato Y es prácticamente imposible Que aquí haya un arbusto ¿Verdad? Me caches en la marsala Aquí va a haber uno Rarete Una idea Que no puede salir mal Aquí es imposible Que quede alguien ¿Veis? Oficialmente Estamos jodidos Aquí estaba yo La verdad Simplemente Chileado En mi fogatilla Soy un arbustín Pero tengo que tener cuidado Con no pegarme mucho Porque si no Efectivamente Me puedo quemar A mí no me gusta quemarme Porque soy un arbustín Me acabo de encontrar aquí Con un pedazo De soplagaitas No creo que te haga esto En la puta cara No creo No creo No creo No creo No 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 Desinhala Desinhala No no Vete 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 del torneo No de verdad De verdad Abandono Sansara No 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 lo puedo creer Ha venido con el quad Es un rencoroso No tiene vida No tiene vida O sea Su máximo logro Va a ser matar a Grefg En el torneo Cuatro de vida Rarete ¿no gente? Rare Vale chavales Contra esto ¿Qué? Ya sé que no puedo Que te cambies Me mató Thorman GG's brother Tenía él el arbusto Chicos Vamos a ver Mis compañeros Que están tramando ¿Hay grieta ahí aquí? Sí Ay Ay que se cae Ay Madre mía Qué puta hostia Me acabo de meter Aquí ya no hay nada Se tienen que matar Justo aquí Justo ahí Justito ahí Se tienen que matar Justo ahí Vale Vale A ver Ok Échate el botiquín Perfecto Ay 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 Lo ha pillado 100% Lo ha pillado Ah Que de mierda Ya digo puta De Vicente No me lo puedo creer 3 de vida Le pilla otra vez la zona Y se muere Se va a morir por zona One yard One yard One yard One yard La zona No comas solo Ahora Dale Ahora Lo matas No comas solo Histórico One yard Te lo mereces Te lo mereces hermanito Te lo mereces Vamos 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 Te lo mereces Vamos Vamos Te lo mereces Grande one yard Se ha muerto Se ha desmayado Se ha desmayado ¿Qué hace? ¿Qué te dice? Se ha desmayado Se ha desmayado Mamen todos Mamen todos No, no, no Mamen todos Estamos en directo en TikTok Bueno a ver chicos Encontramos un arbusto Y somos felices en esta vida Porque de verdad Que lo más complicado Es pillar el jodido arbustín Tío No tenemos arbusto Es imposible encontrar un arbusto Joder tío Creía que era un arbusto Y es un fuerte Jolín ¿What? Bueno puedo creer No es nadie del escuadrón Yo creo que no es nadie del escuadrón Ahí está Y le pego al coche Porque puedo Ay, ay, ay Qué bendición Me piro, me piro Voy a pillar setes Hay alguien aquí Eh, porque me ha dado un tiro Y sigo bailando Qué falso Qué falso Qué falso Y encima eres muy malo Y me mata el de arriba Comandante Estas que quieres Chatarrita Ay, me hace un graffiti A ver Ampeter Ha cortado directo Oye, muy bien Agustín Con la tabla Y con un arbusto Esta es la estrategia Chavales Bien, bien, bien Esta es buena Vicente va a tener que rotar Y lo tiene raro Tengo delay Tú estás de coña Pero Tú Tío, Agustín Te ha matado a Rubius Y lo peor es que no sabe Que te ha matado a ti Porque te hubiera dedicado Unas palabras en directo Qué putada Me ha nifado O sea, ha venido Y ha hecho Y luego me ha matado Oye, muy bien jugado Ahora por parte de Vicente Uno para uno de Axocer Lo tiene en la roca Le pide disparar Pam, pam, pam Tiene más vida que él 60 de escudo Destruye la roca Axocer Puedes hacerlo Gancho y su fusil No, perderías tiempo Vamos a Axocer Cuatro de vida ¡No! ¡La SCAN! ¡No, hermano, hijo de puta! ¡Es el arma más troll de la historia! ¡La puta SCAN! ¡Vamos! Qué bonito, qué bonito Qué bonito ¡Vamos! ¡Vamos! Meteros al canal de voz Para una sorpresa Esa última partida Ni escudos, ni utilidades Ni nada Solo a pico Todos en pisos picados Yo creo que moriremos todos a la vez ¿No? A no ser que haya una fogata ¡Hostia! De hecho, sí que hay fogata Me acabo de acordar Espérate ¿Nadie ha pensado en esto? Esto no es loot, ¿no? ¿Pero por qué hace esto? ¿Por qué hace esto, tío? Esto ya es... Hemos dicho que no, tío Ok Ok